¡Suscríbete! Y otra vez consigue despejar, de nuevo recuperada para el Barça, ahí está Messi, Messi que se quiere, Tequiaer, ahí está recortando el brasileño, dejando para Messi, Messi al suelo, pide penalti el Camp Nou, lo señala el colegiado. Entregó hacia la derecha, la juega Messi dentro para Luis Suárez, esa jugada recupera el Sevilla que la juega a través de Roque Mesa. Ha habido falta de guardanetas, ojo Messi, Messi dentro del área, le pega Messi, con ese centro atrás impreciso, Recaer insiste el Barça, le queda Messi, Messi recorta, le pega con la derecha, Soriano en dos tiempos para el portero del Sevilla, evitando el segundo del Barça. Caña dos acciones Jordi, me atrevería a decir que incluso esta es Sergi Gómez, creo que es el que va a hacer con esa pelota, le va a pegar Messi, disparo directo por encima de la portería de Soriano. Y ahora te iba a comentar Jordi, vi un gesto de Carrizo que se estaba quejando. Asociación, cerquita del balcón del área, Messi para Jordi Alba, Alba ya dentro, Alba se la devuelve a Messi, tiene encima Madhu. Llegado el 3-0 para el Barça, un Barça que ahora mismo le está dando la vuelta de la eliminatoria, ahí va Messi, Messi dentro del área, la pone dentro para Sergi Roberto, gol! Gol, 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 gol de Sergi Roberto que se suma al festival, que se suma a la remontada, que se suma a la noche mágica que perseguía al barcelonismo, lo celebra el Camp Nou. Eso a punto de pisar área, se la deja Messi. Messi que quiere resolver, fuera. Otra clave. Encuentra Messi por dentro, Messi buscando la combinación de nuevo con Sergi Roberto que va a llegar. Suárez, Suárez para Piqué, se la devuelve Piqué. Balón atrás, puede llegar el sexto gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol del que faltaba. Gol de Leo Messi, ya son 33 en 36, no había marcado todavía, le había concedido el penalti a Coutinho, pero para cerrar este set, para decir...